Vas a decir que... ...que tú siempre supiste que yo no era tu hija. Siempre. Y viviste con esa mentira siempre. Pero es que nunca me importó, ¿sabes? Era así, pues, naciste y... Yo creo que incluso el hecho de saber... ...que no era tu papá... ...como que no... ...como que no tenía la obligación de quererte. ¿Me entiendes? Pero te quise al tiro. Te juro, fue... ...amor a primera vista, me enamoré de ti. Desde un comienzo fuiste mi hija. Te empecé a criar y a educar... ...y a cambiar los pañales... ...y a cantarte canciones. Incluso después, ya más grandecita... ...sentía más complicidad contigo que con la Pache. Se dio así, en forma natural. A lo mejor la cosa estaba predestinada, pero... ...yo fui tu papá. Simplemente eso. Fui tu papá. Y empezaste incluso a adquirir mi gesto... ...manera de hablar, el gusto por la música. Fue así, fue así. Pero igual me mentiste toda la vida. ¿Por qué hablas de mentir? Porque es una mentira. Pero yo siempre fui tu papá, Toya. Eso no es una mentira. Siempre fui tu papá. A lo mejor no eres de mi sangre, pero eres... ...eres mía, eres de mi espíritu, eres de mi alma. Y a fin de cuentas, ¿qué es lo más importante? ¿El que te parió o el que te crió? Y eso tú lo sabes. ¿Cuánta literatura hay? ¿Cuántas novelas se han escrito? ¿Cuánta poesía? ¿Películas? ¿Obras de teatro que hablan de ese fenómeno? Mujeres que han abandonado a sus hijos en manos de una criada... ...y años después vuelven a buscar a su hijo... ...y el hijo siente que... ...que la persona que lo crió, que le dio el cariño... ...es su propia madre o su propio padre. Y así fue. Incluso hay hijas que se enamoran de su padre, Edipo. Se llega a arrancar los ojos cuando descubre... ...que la mujer a la que amó era su propia madre, ¿no? El ser humano es tan complejo y maravilloso al mismo tiempo. Todo ya que... ...pasan cosas así. Yo te crié, yo te di todo mi amor, yo fui tu padre. Yo fui tu padre, siempre, siempre. Así que no me... ...no me vayas a abandonar ahora, por favor. No me dejes ahora. No hagas a un lado a todas las personas que te están queriendo. Por favor. Yo no sé... ...yo no sé a quién creerle. Pero créeme a mí, pues. Si yo soy tu papá... ...y pase lo que pase... ...yo siempre voy a ser tu papá. Siempre. Hijita, por favor... ... Cristina... ... ¡Gracias!